El día de hoy vamos a ganar la Champions solamente usando jugadores argentinos Para eso vamos a agarrar el Leeds United, vamos a armar un equipo de 11 argentinos Después de la fase de grupos vamos a hacer 6 fichajes argentinos Y si logramos llegar a semifinales, antes de la semis hacemos 5 fichajes más Así que bueno, empezamos este argentino team con el portero Armani en la portería Ustedes dirán, bueno, hay mejores porteros que Armani Recuerden que este es el equipo inicial, que van a ir llegando fichajes para mejorarlo Lateral derecho, Bufarini, va a ir Bufarini ahí por la banda derecha Nuestra pareja de centrales va a ser Ceneci, o Ceneci no sé cómo se pronuncia Con Lisandro Martínez Por la banda izquierda va Nicolás Tagliafico Que por cierto, si siempre ves mis videos y no estás suscrito en mi canal Me encantaría que te suscribieras, vamos a ver si podemos llegar a 400 mil Ustedes me pidieron que volviera la Champions, que intentáramos ganar la Champions con equipo Y se los traigo de nuevo, porque yo no soy nada sin ustedes Medio del campo, Leandro Paredes Va a ser el elegido, el jugador de Paris Saint Germain Acompañando en el medio del campo vamos a poner a Ever Vanega Creo que es un jugador con bastante experiencia, puede aportarle muchas cosas al equipo Y por el otro lado, vamos a poner a Pereira Un jugador bastante completo, ataca, defiende, un todocampista bastante interesante De media punta vamos a poner a Correa Este jugador la verdad tiene una pinta bastante increíble Creo que va a ser clave en esta búsqueda argentina de la Champions El primer delantero va a ser el Kuncito Agüero Vamos a hacer una especie de homenaje, vamos a ver si podemos retirar al Kun Agüero ganando la Champions Aprovechando que en el FIFA todavía está el Kuncito Agüero, te quiero Y el que va a acompañar al Kun Agüero va a ser Correa también Pero esta vez Ángel Correa, el del Atlético de Madrid Este es el equipo argentino inicial con el que vamos a tratar de pasar de ronda en la fase de grupo Antes de que lleguen 6 fichajes para reforzarlo El primer partido de fase de grupo es contra el Villarreal Lo íbamos a simular y íbamos a perder 2 a 0 Lamentable Luego nos iba a tocar contra el stat de Rennes Y había que jugar porque había que ganar O sea, después de esa derrota estaba muy complicado todo Empezábamos con un gol en el minuto 20 de Ángel Correa Luego en el 32 Terrier nos hace este regata en el área Nos marca este golazo, la verdad Luego en el 56, otra vez error en mi defensa Y me marca otra vez el stat de Rennes La cosa se complica Minuto 76, Pereira la pone para el Kun Kuncito y gol Vale, lo empató el Kun Que luego en el 88 hasta esta jugada Y ganamos sobre los últimos minutos con gol del Kun Que celebra como loco Kun, te quiero Creo que vas a ser leyenda en esta consecución argentina de la Champions Luego nos toca este equipo, el Lilestrón Un equipo que ni siquiera sé cómo se pronuncia Cómo se llama, así que lo simulamos Y el equipo cómo responde entre el Lilestrón Bueno, le gana 3 a 2 Por muy poco le ganan Luego tocaba la vuelta contra el Lilestrón Lo íbamos a simular de nuevo Digo, tenemos que ganarle al Lilestrón Y conseguíamos un empate Un empate que no me gusta nada Que complica un poco las cosas Pero bueno, venía la revancha contra el Villarreal Si ganábamos, estábamos clasificados Minuto 35, golazo del Kun Bien Minuto 49, Ángel Correa mete el segundo Esto parece que está hecho Está liquidado Pero no, en el 59 Parejo para Moreno Y nos descuentan Increíble Luego en el 67 Y borra para Dani Parejo Que nos empata la vaina Pana, se nos está escapando esta vaina 71 Dani Parejo La tiene en el área Y nos hace gol, pana Perdimos contra el Villarreal Y nos jugábamos la clasificación Contra el Start de Rennes Si perdíamos, estábamos fuera de la Champions Si empatábamos, estábamos dentro Y si ganábamos, pues aún más dentro Así que había que por lo menos empatar Minuto 28, gol del Start de Rennes Luego en el 38 Cuncito Agüero La pone para Correa Que se la centra Correa Y gol de los Correa Para que en el 45 Otra vez Ángel Correa Nos pusiera arriba En el 58 Se mete el Cuncito Y Merte El empate Con el empate pasábamos Luego en el 65 Lleguemos 3 a 1 Nos íbamos a simulación Parecía que todo estaba tranquilo Pero nos iban a Descontar un gol aquí Girassi Y luego en el 83 Nos iban a empatar La cosa se complicaba Y bueno, al final terminamos En empate Estábamos en octavos de final Y se venían los fichajes La segunda ronda De 3 de refuerzo Recuerden que si llegamos a semis Se viene una tercera Ronda de refuerzos El primer refuerzo Iba a ser Íbamos a quitar a Tagliafico E iba a entrar El Huevo Acuña Bro, no sé por qué Me da tanta risa Que el sobrenombre de Acuña Sea el Huevo No sé, es gracioso El Huevo Acuña Entraba al equipo ¿Quién más iba a reforzar Este equipo? Íbamos a quitar a Joaquín Correa Creo que es Joaquín Íbamos a poner a Paulo Dybala Paulo Dybala Un jugador que no ha podido Brillar mucho con Argentina Que siempre ha tenido Como que Es su oportunidad Con sus argentinos Tratar de ganar la Champions Ser figura Iba a entrar Dybala Como refuerzo El siguiente fichaje Iba a ser Rodrigo Depol Íbamos a quitar a Vanega Que ya está un poco No sé, un poco lento Es crack igual Pero no sé Y metíamos a Depol Un poco más de experiencia De potencia El equipo mejoraba A ver si podíamos con esto Ganar la Champions Íbamos a traer también al Papu Al cual íbamos a meter en la banca Porque no quería quitar Ni a Ángel Correa Ni al Kun Agüero Por lo menos no por el Papu Creo que iba a ser un revulsivo De oro Correa y Agüero Me estaban yendo bien Así que vamos a poner al Papu ahí Porque de media punta También quiero confiar en Dybala El Papu iba a ser un revulsivo Que llegaba al equipo El siguiente refuerzo Pana Iba a ser nada más Que Lionel Andrés Messi Parecía que Messi Iba a entrar en semifinales ¿Sabes? Para ganar los últimos tres partidos Pero no Messi dijo Yo quiero apoyar a mi equipo Quiero traerle potencia a este equipo Desde los octavos de final Quiero estarle con Argentina Con mi Argentina Boludo A ver que tan lejos llegan Entraba Messi Y nuestro último refuerzo Iba a ser Íbamos a quitar a Buffarini E íbamos a poner a Montiel Montiel tiene un poco Mejores estadísticas que a Buffarini Creo que puede mejorar bastante Así que Esta es la segunda tanda de fichaje Vamos a ver como nos va En octavos y en cuartos Antes de la tercera Y última tanda de fichaje A ver si ganamos la Champions Nuestro rival de octavos de final Era el Bayern Múnich O sea Penas empezando Y ya nos tocó un rival súper complicado Pero bueno Vamos a intentarlo Minuto 40 Leo Messi Y marca gol Dios mío Ahí está Messi apareciendo Llegó en octavos Digo Quiero estar en octavos Y marca Luego en el 70 Goretzka para Müller Y empata Müller Dios mío No me gusta Uno a uno Nos íbamos a la vuelta El partido de día quedaba uno a uno Vamos a ver Había que ganar Sí o sí Empezaba el partido En el 9 Metía este golazo Paulo Dybala Con su pierna mala Recuerden que es zurdo En el 21 Leo Messi Metía el segundo El Bayern estaba quedando como nada Pero no Porque en el 27 Coman La pone para Müller Nabrigol Panas panas El Bayern está reaccionando Pero tranquilos Que en el 85 Pase para Depol Define perfectamente Panas Y estábamos en cuarto de final Con este equipo argentino Nuestro siguiente rival ¿Quién iba a ser? Iban los argentinos Contra el Liverpool Otro rival Dificilísimo Pero vamos a ver Qué tal Si los fichajes que tuvimos Nos alcanza para ganar Minuto 8 Paulo Dybala en el área Le rebota muy bien La define y mete el gol Para esto le trajimos Dybala Luego Dybala Pase para Messi Y mete el segundo Señores Estábamos aplastando al Liverpool Minuto 48 Bobby Firmino La pisa en el área Ay Dios mío Qué golazo de Firmino Qué descuenta El Liverpool Que contraataca Minuto 53 Leo Messi en el área Define muy bien señores 3-1 Esta eliminatoria va muy bien Pero en el 68 Pase para Ben Yeder Que el Liverpool Ficha a Ben Yeder Saben que Ben Yeder Está chetado en el FIFA Y lo fichan 3-2 Minuto 81 Alexander Arno Para Ben Yeder Que está en posición adelantada Según yo Pero el árbitro no lo pita 3-3 Nos vamos en la ida Bros Parecía que estaba liquidado Pero no estaba liquidado Los argentinos Están complicándose Su champion La champion argentina Viene la vuelta Aquí está el rival El entrenador Que se llama Naché Apellido Boca Yo te amo No es que sea fan de Boca Para los que me siguen Que son de River No se piquen conmigo Es que Boca Yo te amo Es una canción bastante momera Así que el entrenador Así que el entrenador Se llama Naché Boca Yo te amo Y viene la vuelta Contra el Liverpool Minuto 14 Pase atrás Para el portero Se equivoca Señores Se equivoca Y se la pasa En Armani Y falla ese gol Y nos ponemos a perder Con un gol muy ridículo En el 26 Di Bala Bueno aquí hubo un error Del contrario también Y se empata la vaina Broca Está pasando 71 Leo Messi Está empatada En la eliminatoria Le pega y gol Recuerden que aquí Ya no hay gol de visitante Que a partir de este año Anularon la regla Así que no es como que Ay no tal No O sea que hay que ganar Sí o sí Messi marca Nos pone arriba En el global Luego en el 82 Dos Paulo Di Bala Que está siendo la estrella De esta serie Junto a Messi 3 a 1 Señores Estábamos en semifinales De Champions Pero antes de pasar A semifinales Se vienen fichajes Primer cambio Armani Después de la cagada Que hiciste Vas para afuera Entra el Dibu Martínez Segunda Sale Ceneci Y entra Cristian Romero Del Tottenham Uno de los argentinos En mejor forma Sabes De defensa En la actualidad Creo que puede mejorar Esa defensa Me gusta Llega Cristian Romero Segunda mejora Tercera mejora También en la defensa Iba a ser Iba a meter a Otamendi Por Lisandro Martínez Pero está yendo Muy bien Martínez Así que voy a dejar Otamendi ahí Por si acaso Por si hay alguna cosa Me quedo con Martínez De titular por ahora El otro iba a ser Angelito Di María Que lo iba a meter En el blanquillo también Porque Ángel Correa Messi Y Dibala Están yendo súper bien Y no quiero quitar a ninguno Para poner a Di María Creo que Di María Puede ser clave En las prórrogas En los momentos clave Me quedo con Di María En la banca Panas Llegaba a la semifinal Y nuestro rival Era nada más Y nada menos Que el Real Madrid Tengo miedo Por favor Yo sé que se puede Minuto 5 Leo Messi Nos ponemos arriba Qué miedo nada Qué miedo nada Y eso iba a bastar Para ganar el primer partido El partido de ida 1-0 Ganábamos tranquilamente Venía el partido de vuelta Vamos a ver qué pasa El partido de ida Se fue demasiado rápido Fue demasiado tranquilo Salen los jugadores Al campo señores Lo tenemos casi hecho Si se puede Minuto 35 Correa Se equivoca la defensa Del Madrid Y mete un gol señores Mete el gol Que pone 2-0 La eliminatoria Y adivinen qué pana Bastó 1-0 en la ida 1-0 en la vuelta Estamos en la final De la Champions Y viene la final ¿Quién es nuestro rival De la final de la Champions? Nada más y nada menos El Piemonte Calcio Que refichó al bicho O sea el bicho volvió Al Piemonte Calcio En este modo carrera Qué coño está sucediendo Minuto 18 Pablo Dybala Dios mío Un poco de suerte En el rebote Pero no me importa Marcamos un golazo Luego en el 26 Correa en el área La setra Lionel Messi La clava en la esquina Señores Estamos siendo campeones De Champions Por ahora con los argentinos Minuto 49 Messi Ángel Correa La define el primer poste Pagan a 3-0 Qué goliza Qué paliza Le están metiendo Los argentinos Luego nos íbamos En simulación Porque íbamos muy sobrados Y en simulación Marca Dybala Campeones de la Champions Bro Campeones de la Champions Miren a Messi Ahí con esa Champions Ganándola Solo con argentinos Liderándola Si te gusta este video Deja tu like Y suscríbete Miren